El pelado López sorprendió con una declaración, Sofía me escribió y fue muy et. Guillermo López tuvo que ser operado recientemente. La intervención quirúrgica estaba programada desde hace tiempo, pero se fue postergando hasta que ya no quedó otra y no pudo esperar hasta el verano. En una entrevista para confrontados, el conductor dio detalles sobre su estado de salud y se le escapó una información pícara e inesperada. Al principio habló sobre su problema de salud, tenía una obstrucción urinaria en la zona baja, una zona delicada y sí o sí había que hacerla. Luego explicó por qué se dejó estar y esperó tanto tiempo para la intervención, ahora me hago el gracioso, pero nunca me había operado y tenía un cagazo padre. Es una situación traumática para los que nunca atravesamos una situación así. Después se mostró muy agradecido con su pareja, Neyja Gorgor quien lo acompañó en todo momento. Es un amor de persona. Las dos primeras semanas estuvo literalmente las 24 horas de enfermera. Yo me porté bien como paciente, pero ella tiene una paciencia importante, contó el pelado. Además, dada la zona intervenida, se atrevió a soltar, hay planes de paternidad. Aproveché para preguntar y me dijeron que mi material estaba óptimo. Y, finalmente, soltó la bomba y se reveló que su expareja Sofía Jiménez le había mandado un mensaje. Sofía me escribió y fue muy cariñosa en su mensaje. Fue bien recibido y la verdad no esperaba menos de su parte, confesó. Lo cierto es que después de tantos años juntos, y habiendo finalizado su relación en tan buenos términos, el ex-CQC y la modelo tienen un buen vínculo lejos de roces y peleas. Además, cabe destacar que Jujuy fue fotografiada recientemente con Juan Martín del Potro en un boliche porteño. La morocha narró, me fui con él y sus amigos. Me sentía como con mis amigos de Jujuy, porque son gente relajada, de pueblo. Me llevó hasta mi casa y quedó ahí. Un caballero. Y no, no entró a mi casa. Ya eran como las 5 de la mañana. Y luego, dio a entender que se están conociendo mejor. Pero hasta el momento no se saben más detalles de este posible nuevo romance. .